Desde ya lo vamos a llamar el Sistema de Cartagüeya para la Seguridad y la Soberanía Alimentaria del Pueblo Venezolano. Después veremos las siglas, cómo quedan. Sistema de Cartagüeya para la Seguridad y la Soberanía Alimentaria del Pueblo Venezolano. Y más que alimentaria, pero me parece muy bueno, porque es eso, un cartagüeya. Para garantizarle al pueblo su producto. Sin límite, pero al pueblo todo el mundo tiene límite, ¿verdad? Cuando uno dice sin límite es relativo, porque tú no te puedes comer 10 arepas. Bueno, hay quien sí, pero por lo general, por mucha hambre que uno tenga, te ponen 10 arepas, reina, pepías grandes, y te comes dos. Y si ese día la gula está a nivel máximo, te comes la tercera ahí y después queda... Tiene que echar una caminadita, ¿verdad? Además, los ingresos de la familia venezolana, que son buenos, porque el pueblo trabaja, el pueblo gana su platica, nuestros viejitos tienen sus pensiones, etcétera, etcétera. La educación es pública y gratuita, etcétera, etcétera. Como el pueblo tiene su ingreso, tiene que administrarlo correctamente.